me alegra que haya venido con ese tipo de suerte porque yo sé que tú eres un hombre que acepta la que una persona se destape y diga bueno yo quiero ser los hombres yo creo que el cantante pablo alborán tiene una canción muy bonita canta muy bonito una mujer el sinónimo mío como yo con cuartos tú entiendes así mismo sí bueno señores pablo alborán salió del clóset se cansó de estar oculto y yo lo veo bien y yo creo que debería hacer daño a nadie con eso sí y yo creo que ya deberían hacerlo todo el mundo porque qué entonces hay unos cuantos porque hay personas que a veces lo ocultan por el temor el rechazo a la sociedad pero ya yo creo que es un momento que le como así como pablo al matita deberían hacer lo mismo y se dice tranquilo porque ya eso es una ya eso es algo normal que cada quien como dice él vamos a seguir ya él ya él es gay pero vamos a seguir trabajando él no va a dar eso igual él canta demasiado miren yo soy luego ese sincero y lo confieso aquí atención cámara y cuidado atención que ha dado que me voy a pie canción cámara yo soy yo cuando escuché a ricky martin en vivo con esa banda que ese tipo tiene tipo tiene un talentazo y yo soy loco con con la canción de ricky martin el hecho que tú tenga una sexualidad de cada cosa no va a quitar el talento que tú tenga la personalidad que tú tengas y hoy en medio escuchar ricky martin en vivo ese tipo un monstruo y lo que yo fue en efectiva el presidente ese tipo vino y lleva una banda y tú lo dices no todo otro otro mundo está creo que el único sé que a que estaba igual que era justin timbrel pero después el tipo tiene una banda mundial ese tipo y más las canciones ricky martin que ese tipo canta la clásica y todo eso y yo soy loco con esa canción de ricky martin el hecho de que ricky martin tenga su sexualidad no significa que deje de gustarme la música de él porque hay gente que tienen ese prejuicio a no mira ya no escuché a esto porque esto es música de no 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 ellos siguen cantando igual porque su sexualidad es algo personal de ellos igual que pablo ahora la gente va a seguir escuchando valor a ese tipo canta y ese tipo canta como un ángel de ese tipo canta durísimo hay que dársela entonces creo que eso de ya creo que lo que está haciendo hizo para lograr lo que hizo ricky martin lo que te hagan hecho muchísimo y tiene que hacer muchísimo cantante más lo que kenny garcía también que canta lindísimo que abrió sus sus cosas como la de ahora es que no puede crear de seis mercaderos de aquí hoy madero porque un problema los ricos pueden declarar tranquilo no me gusta esto muy bien el conchero que declara de la esquina voy a montar uno más no entiendes la doble y debería y debería que no debería ser así no debería ser así así que aquí siempre ya ella ella es ella ha sido verdaderamente y creo que se casó y tuvo una hija con una persona una de su mismo sexo no no yo adoptaron una hija no yo hicieron una inseminación o algo así te estoy diciendo eso ahora como dice el hecho de que también como son solamente la gente de alta sociedad que tienen que acertarla el conchero el picapollero el que te vende las papitas y eso tú tienes que acertarlo normal nosotros tenemos amigos gays normal y uno se lleva bien con ellos tú sabes tú sabes yo tengo amigos yo tengo bachas un saludo a ellos no lo voy a mencionar pero son de uno son pana de uno y creo que ya el mundo ha evolucionado mucho para nosotros ver esto ya no que en un caso de otro mundo ya este es bien él es así nítido vamos a seguir apoyando su música y todos los artistas que quieran nítido normal así que para adelante eso no lo puedo decir Luis porque eso son cosas un comentario muy despectivo de tu parte